Ariela, sí, sí, solamente, sí, solamente compañeros, Ariela, Álex, que yo creo que estos jóvenes salieron por el portón principal, porque estamos observando aquí, mire, curiosamente, observamos unas gotas de sangre aquí, lo que sí les puedo confirmar, compañeros, que hay tres heridos y que fueron llevados por una patrulla a un centro asistencial, lo que sí les puedo decir que aquí hay gotas de sangre, mire, y gotas de sangre bastante frescas, esto fue hace poco, todavía se nota lo rojo de la sangre aquí, y esto es indicativo que estos jóvenes pudieron haber salido por la parte principal, ¿cómo? Habrían, pues, habrían haber sometido a la impotencia, a los guardias, a las personas que dan seguridad aquí, y con armas y todo, o la misma patrulla que vino a llevar, o el vehículo en que llevaron, Bueno, vamos a restablecer la señal con nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, coordinador de noticias ahí en el norte del país, y quedamos a la espera, quedamos al pendiente. Ahora, ¿qué pasa?